El primer CD que sacamos es el Tazo Malasca Es el CD que suena con el culo y no se puede escuchar Pues... Es el... Suen pedo Vamos a tener también tenis text Que suena mierda, nos suena bien Que es la compensa uno con otro Y... Yo no sé si me va a faltar este disco Pero... Vamos a tener clocks y vamos bien La otra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.